¿Qué es el portal de Familia y Medios de Comunicación? Os voy a explicar lo que hacemos nosotros en este sitio web, un portal que se llama Familia y Medios de Comunicación, Familia en Media, que quizá lo conocéis, que es un portal en tres lenguas, en español, en italiano y en inglés. En inglés nos hemos empezado recientemente, hace unos meses nada más. Y que está pensado como un think tank para asociaciones de... O sea, no directamente, nuestro público no son directamente, o al menos no entendemos esto, las familias, sino las asociaciones como vosotros. Como una especie de think tank que presenta estudios, análisis, argumentos, recensiones de libros del sector, entonces, del sector relativo a la familia y los medios de comunicación. El portal se llama Familianmedia.eu. Nosotros hacemos dos tipos de... Como equipo de investigación, o sea, como equipo universitario, tenemos dos líneas. Una, representación de la familia en los medios de comunicación, por tanto, análisis de cómo se representa la familia en los medios de comunicación a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel internacional, en el ámbito de la información periodística y de la ficción. O sea, el tipo de análisis que hacemos es cuáles son los topoi, los lugares comunes sobre la familia que aparecen en los medios de comunicación, y cómo esos lugares comunes tienen que ver con, porque se ve, o sea, con los... Suena esto un poco trascendental, pero en fin, especialmente con las raíces de la sociabilidad. En el estudio de esa representación de la familia no vamos tanto a análisis cuantitativos, no nos interesan los análisis cuantitativos, porque nos parece que está saturado, bueno, saturado, se pueden seguir haciendo, pero el resultado en general de los análisis cuantitativos, a mi juicio, es que es descorazonador, o sea, no anima, o sea, no ayuda, o sea, constata lo obvio, o sea, constata lo obvio y no da armas argumentativas para contrastar lo obvio, o, en fin, digamos que lo que hace es dar con mayor precisión estadística lo que un observador normal percibe, ¿no? Entonces, a veces, no digo que sean innecesarios, pero son absolutamente necesarios, sin duda, pero a veces, por lo menos en algunos ámbitos universitarios, este estudio de trabajo está más pensado en el beneficio de la propia institución académica o del prestigio de los académicos que del público al que debería servir, que son las familias o las asociaciones de familias. El otro aspecto, o el otro tema del que me gustaría hablaros es una experiencia que hemos tenido con el foro de las asociaciones familiares en Italia. Hemos hecho un estudio, un análisis de la comunicación de las asociaciones de familia que adhieren al foro de las asociaciones familiares. Como todas esas asociaciones son muy heterogéneas y, digamos, tienen posiciones, por lo que se refiere a la acción política, muy distintas, la dificultad es constituir realmente una, digamos, una federación y que tenga una vida propia. Nos propusimos, porque nos interesaba, hacer un trabajo sobre la comunicación de las asociaciones de familia en Italia. Se lo propusimos a los de la fundación, les pareció muy bien, avalaron el trabajo y después, en un seminario a puerta cerrada, en la universidad, les presentamos los resultados de ese trabajo. Que, lógicamente, para la presidencia del foro era de enorme interés y también para las asociaciones, a la presidencia del foro para darles identidad y unidad y para decirles, no directamente, sino a través de una persona interposta, de un tercero, sus puntos débiles y sus puntos de fuerza. Digamos, esta era un poco la finalidad. Para ellos ha sido muy útil, porque de esa manera podían decirles, no, digamos, mensajes confeccionados a priori, sino que en realidad había salido en el estudio que en muchas de las cuestiones confirmaba la dirección en la que pretende ir la presidencia del foro de las asociaciones familiares precisamente para unificar la línea de acción. Y para las asociaciones, porque efectivamente, aun siendo muy heterogéneas, se ve cuáles son los puntos de fuerza y los puntos de debilidad. Hay que tener en cuenta que estas asociaciones pueden movilizar hasta dos millones de personas. Una de las cosas que, por ejemplo, salían como resultado de este trabajo es la importancia, en el caso de estas asociaciones que son muy heterogéneas, de identificar bien el core business de cada asociación y de no apartarse de ese core business. Es decir, bueno, porque es muy distinto a una asociación de radio y telespectadores, de una asociación de orientación familiar, de... El peligro de la comunicación es que, sobre todo cuando se tiene visión instrumental de la comunicación, es que lo homogeniza todo, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ¿cuál es el core business nuestro? Y por tanto, ¿cuáles son las acciones? No de comunicación. Luego, ¿cómo las comunicamos? Pero, ¿cuáles son las acciones, digamos, no tácticas, sino estratégicas que nos definen y, por tanto, ¿dónde vamos? Y luego, ¿cómo planteamos la comunicación? De manera que esto lo refuerce esta finalidad y no se pierda en el camino, ¿no? Y no confundir los públicos. O sea, es decir, me interesa trabajar con los directivos de los medios, pero eso tampoco me interesa. A lo mejor que tenga una gran visibilidad o... En fin, no sé si me explico, ¿no? O sea, ¿a quién le interesa esto? A mí, que conozcan el tipo de acción que trabaje, los estudios... Oye, no sé, en el caso de Italia, como decía, esas acciones son muy heterogéneas. Entonces, algunas son... Están muy profesionalizadas desde el punto de vista de la comunicación y otras en absoluto. O sea, es decir, no tienen una persona que gestione la comunicación de la... O sencillamente ignoran que la comunicación es una función directiva y piensan que la comunicación es una, digamos, una herramienta, tiene una visión instrumental de la comunicación, ¿no? Por lo tanto, no una comprensión estratégica. La comunicación es una persona que tiene que vivir si... O sea, es de la comunicación... O sea, es de la comunicación... De la comunicación es una persona que trabaje, si me... Gracias.